Música Música El alma perdió el calor Los hombres no son hermanos El mundo no tiene amor Ven, ven, Señor potable Ven, ven, creyente, creyente, creyente Amigo, le estoy aquí por aquí Gracias Ven, ven, Señor, no tardes Ven, pronto, Señor Ven, ven, Señor, no tardes Ven, ven, te esperamos Ven, ven, Señor, no tardes Ven, pronto, Señor Ven, ven, Señor, no tardes 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 Ven, pronto, Señor Buenas tardes Buenas tardes a todos Le damos un aplauso a la Virgen Estamos en un aplauso a la Virgen Estamos en este día Estamos en este día celebrando el cuarto domingo del tiempo de Adviento Este tiempo que nos ayuda a prepararnos para celebrar el nacimiento del nacimiento del niño Jesús De manera particular De manera particular en nuestra comunidad en este día 19 de diciembre Nos reunimos ante el altar de la Santísima Virgen María Para reconocerla y agradecerle su maternidad sobre todos nosotros Le pedimos su gracia, su ayuda Para todos nosotros aquí presentes Y también para las personas que participan en esta misa A través de los medios de comunicación social Por la transmisión de Pulso del Sur La transmisión de nuestra página de la parroquia Página de Facebook Pedimos pues por todos ustedes que participan en esta Eucaristía Voy a leer las intenciones que algunos de ustedes presentan para esta misa Quienes puedan y gusten, siéntense un momento Pedimos por María Dolores Murillo Que agradece a la Virgen de Jalpa y al Señor de Jalpa Y a la Virgen de Guadalupe Favores recibidos También pedimos por la salud de Graciela Durán Valenzuela Antonia Ruano Torres Por el eterno descanso de Ramiro Durán Valenzuela Lucio Murillo, Miguel Murillo Margarita Ponce Ramírez Calixto Medina Medina Esperanza Guiñaga Cuevas Salvador Camacho Ávila Ernesto Romo Anaya Guadalupe García Torres Pedro Chávez Romo María Guadalupe García Medina También pedimos por la familia Lozano Salas Velasco Torres Cerna Mejía López Cerna Dávila López Pedimos por Arón Cerna Claudia Torres Familias Andrade Andrade García Frausto Ruiz García García López Ruiz Vergara Orozco Luébano Reyes Orozco Pereira Orozco Abelar Orozco Pedimos por Manuel Pereira Que cumple años Las familias Nungaray Abelar Nungaray Mota Soria Quesada Torres Hernández Ñañez Barbosa Gómez Díaz Lozano Ruiz Rodríguez Alvarado Por Ricardo García Rodríguez y familia Familia Colmenero Javier Gómez Saldívar y familia Miguel Saldívar Olmos y familia Gerardo Gómez Saldívar Daniel Gómez Saldívar y familia Elvira Saldívar Olmos y familia Estela Saldívar Olmos Teresa Olmos Carlos Saldívar Olmos Jota Guadalupe Ñañez García María Socorro Ñañez González Familia Ñañez González Ángel Gabriel Flores Alvarado Familia Flores Mora Silvia Ávila Familia Zúñiga Espinosa Ávila Espinosa Hernández Mata Santos Hernández Duque Rafael Cernas Cerna Antonio González Emanuel González Familia González Romero Barbosa Romero Romero Contreras Y Arguelles Romero También pedimos por Nancy Flores Que cumpleaños Miriam Flores Por la salud de Guadalupe López Refugio y Soledad López Que cumplen 40 años de casados ¿Quiénes son los casados? ¿Quiénes son los festejados? ¿No vinieron? Que 40 años de casados ¿O ya está? Se los oído Bueno, felicidades pues a los novios y matrimonio desde hace 40 años También pedimos por Armando Romero y Sergio Díaz Nava Que agradecen a Dios por ahora recibidos Familia Romero González Romero Hernández Flores Espinosa Espinosa Pérez Rodríguez Figueroa Rodríguez Tiscareño Pérez Medrano Medrano Alcaraz Lozano Rodríguez también Pedimos también por el eterno descanso de Francisca Lozano María Guadalupe Álvarez María Teresa Camacho Luis Rodríguez Abigail Romero Ernesto Tiscareño Alfredo Rodríguez Albina Guayo Juana Lozano Salazar Antonio Medrano Tenorio María de la Luz Alcaraz Vargas Antonio Medrano Alcaraz Nicolás Salazar Rogelia Salas Lozano Rodrigo Lozano Félix Lozano Rosa Soto Faustino Lozano Jesús Muñoz Agapito Sandoval Mariano López Eustolia Saucedo Miguel Cerna María Jesús Mejía Rosalía Cerna Ramón Andrade Solís Heleno Huerta Medina María de la Luz López Francisco García Delfina Sandoval María Rojas Manuel Amedrano Antonio Carrillo Rubalcaba Antonio Carrillo Mojarro Santos Esparza Macías Miguel Esparza Carrillo Bernabé Carrillo Mojarro Esteban Estaban Guérel María Jesús Ortega Muñoz Lozano Lorenzo Muñoz Llamas Silvia Mota Cineros María de Jesús Robles Parga Socorro Loera Carrillo Héctor Miguel Torres Pedro Contreras Alfredo Barbosa Juanita Esparza Pulido Ángel González Pérez Amelia Joaquín Chávez Faustino Lozano Soto J. Guadalupe Robles Parga María Jesús Robles Robles Parga José María Esparza Medina José Saldívar Abelar José Luis Gallegos Bartola González Macías Juan Manuel Ñañez González Arturo Ñañez González Magdalena Saldívar Olmos Irving Villarreal Patricio Alvarado Velasco María de Los Ángeles Mora Miramontes El Padre Remberto Iglesias Barajas Valentina Ávila Cosberto Espinosa Socorro Garay José Espinosa Beto Espinosa Sara Muñoz Silva María Refugio Hernández Y Todas Las Ánimas Y Todas Las Ánimas Del Purgatorio Con Estas Intenciones Las Que Tenemos En Nuestra Mente En Nuestro Corazón Celebremos Nuestra Eucaristía De Pie Por Favor En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo La Gracia De Nuestro Señor Jesucristo El Amor Del Padre Y La Comunión Del Espíritu Santo Estén Con Todos Ustedes Para Disponernos A Celebrar Nuestra Eucaristía Reconozcamos Nuestros Pecados Pero Sobre Todo Reconozcamos La Infinita Misericordia De Dios Y Pidámosle Que Nos Perdone Diciendo Yo Confieso Ante Dios Todopoderoso Y Ante Ustedes Hermanos Que He Pecado Mucho De Pensamiento Palabra Obra Y Omisión Por Mi Culpa Por Mi Culpa Por Mi Grande Culpa Por Eso Ruego A Santa María Siempre Virgen A Los Ángeles A Los Santos Y A Ustedes Hermanos Que Intercedan Por Mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga Misericordia De Nosotros Perdone Nuestros Pecados Y Nos Lleve A La Vida Eterna Amén Piedad Señor Ten Piedad Soy Pecador Ten Piedad Ten Piedad Señor Ten Piedad Soy Pecador Ten Piedad Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor, derrama tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, con él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, los que puedan. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor. De ti, Belén de Efrasta, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remotan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira a tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, No quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, Porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, No quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que es lo que pedía la ley y luego añade, Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Yo soy la esclava del Señor, que se cumple en mí lo que me has dicho. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor, los que puedan. A ver, levanten la mano los que sienten frío. Bueno, bajen la mano. Levanten la mano los que aguantan el frío. Levanten la mano los que se están aguantando el frío. Fíjense que he sabido que muchos de nuestros paisanos que van por allá a Estados Unidos, levanten la mano los que vienen de Estados Unidos, por cierto. Bueno, ustedes me desengañarán, ¿verdad? Se sabe que los mexicanos aguantan mucho en Estados Unidos. ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Cómo saben? Sí, a veces hay el comentario de que paisanos nuestros hacen trabajos trabajos que que otras personas no se animan a hacer. Y el mexicano tiene fama de que bueno, mañana te pago. Esa es otra cosa, ¿verdad? Pero el mexicano tiene fama de que así como que en otros lugares como que nada se le complica. Será porque allá no lo conocen. Pero se da a conocer. Yo también he sido extranjero algún tiempo y y sé de eso. No en Estados Unidos, en otros en otros lugares, ¿no? Y dicen, es que la gente de México aguantamos porque aguantamos y aquí estamos, ¿verdad? Quizá hoy en la mañana alguien veía el cielo muy nublado y miraba que no iba a salir el sol y a lo mejor se pensó para venir a santuario. ¿Sí alguien pensó? ¿Alguien pensó en pensarle en venir a santuario? Aquí estamos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir mucho. Quiere decir eso que aguantamos. Quiere decir que muchas de las veces y en muchas cosas de la vida no se nos complica tanto. Pero sobre todo y por el lugar en que estamos quiere decir que somos hombres y mujeres de fe. Y aquí estamos. Y la fe nos mueve a buscar a Dios. Y la fe nos debe mover también a realizar nuestra vida todos los días como que Dios está con nosotros. A propósito ya faltan muy poquitos días para que estemos celebrando en comunión con toda la iglesia aún con aquellos que no creen en Dios. Estamos por celebrar el nacimiento del niño Jesús. ¿Sí sabían? ¿Seguros? ¿Y si saben cómo vivió Jesús? ¿Y si saben cómo tenemos que vivir los que creemos en Jesús? ¿Y luego? Entonces ¿por qué no vivimos y sabemos cómo tenemos que vivir? Dios no es fácil pero fíjense si es cierto él dice no es fácil no no es fácil ustedes creen que para Jesús estar bueno casi no se ve pero ahí tenemos una imagen de Cristo crucificado ¿ustedes creen que para Jesús fue fácil? ¿No? Si ya andaba como todo buen mexicano diciéndole Padre Dios Padre pues si se puede mejor no sufro si es posible aparta de mí este cáliz le dice Jesús al Padre Dios pero inmediatamente le dice no se haga mi voluntad sino que se haga tu voluntad ¿Y la voluntad del Padre Dios era que Cristo se muriera por nosotros? ¿La voluntad del Padre Dios era que Cristo sufriera por nosotros? No esa no es la voluntad del Padre Dios no hay ningún papá que le guste que sus hijos sufran ¿O sí? A ver levante la mano el papá que dice yo me creo mucho porque mi hijo sufre mucho ¿Verdad que no? Por eso el Padre Dios cuando sabía que su hijo tenía que entregar su vida en la cruz no le daba gusto no le dio gusto que su hijo muriera en una cruz pero si le dio gusto al Padre Dios que esa ofrenda de Jesús de su vida de su vida en la cruz a nosotros nos estaba salvando y Dios sabía que un 19 de diciembre íbamos a estar aquí sintiéndonos salvados el dolor el dolor de Cristo la muerte de Cristo el sufrimiento de Cristo pero sobre todo la resurrección de Jesús que es lo que celebramos todos los domingos del año y es lo que celebramos en cada Eucaristía nos ha dado a nosotros la vida de Dios y eso es eso es el gusto del Padre Dios no el sufrimiento de su hijo sino lo que ese sufrimiento ha causado para toda la humanidad por eso como decía alguien acá no es fácil no es fácil que vivamos como hijos de Dios pero que necesario es que lo hagamos que necesario es que vivamos la voluntad de Dios en la vida de todos los días y cuál será la voluntad de Dios sino el bien para nosotros porque la voluntad de todo papá la voluntad de toda mamá es el bien de sus hijos o me equivoco por eso el Padre Dios tiene como voluntad suya nuestro bien nuestra felicidad y por eso para nuestro bien y nuestra felicidad el Padre Dios ha puesto en la vida de todos nosotros ha puesto tres semillas que a nosotros nos toca hacer fructificar esas tres semillas son la fe la esperanza y el amor o la caridad eso es lo que Dios quiere para nosotros por eso hoy en este día aunque haga frío y nos lo aguantamos y aunque va a llover y también no la vamos a aguantar porque somos mexicanos y los mexicanos aguantamos hoy miramos a la Santísima Virgen María le recordamos que es nuestra madre y ante ella recordamos que somos sus hijos y ante ella nos comprometemos a ser hermanos a vivir como hermanos porque sabemos que el querer de Dios es lo bueno para nosotros y hoy en este 19 de diciembre una vez más venimos ante la mirada maternal de la Santísima Virgen María a pedirle que nos ayude que sea nuestro bien como hemos dicho en el Salmo responsorial que nos muestre su favor y nos ayude y al Padre Dios le hemos dicho muéstranos tu favor y sálvanos y la Santísima Virgen María en nuestro camino de fe de esperanza y de amor nos ayuda a que no perdamos el camino que nos conduce a la salvación que es el camino del hacerle caso a Jesús que nos dice que no hay amor más grande que el que se ofrece por el hermano y en eso debemos desarrollar nuestra vida todos los días estamos en fechas especiales fechas importantes en la vida de la iglesia y en la vida de nuestra comunidad hoy en este 19 de diciembre pues nos ponemos bajo la mirada maternal de la Santísima Virgen María nos ponemos bajo la providencia divina el cuidado que Dios tiene de todos nosotros para que realicemos cosas buenas en nuestra vida de cada día y después de nuestro paso por este mundo seamos hallados merecedores y dignos de la vida del cielo la vida eterna vamos pues a continuar nuestra Eucaristía pónganse por favor de pie extiendan por favor su brazo derecho hacia el frente hagamos nuestra profesión de fe creen en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen que Jesucristo es el hijo único de Dios que nació de María la Virgen padeció murió resucitó y está sentado a la derecha del Padre creen que el Espíritu Santo es quien llena de amor y conserva en la unidad a nuestra iglesia creen que todos los bautizados formamos la iglesia de Cristo que es una santa católica y apostólica creen en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna hermanos esta es nuestra fe es la fe que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén bajen su brazo y pueden sentarse les recuerdo que en estas misas de hoy del santuario nuestra ofrenda la limonita que ustedes puedan ofrecer para esta eucaristía lo de las cuatro misas que se están celebrando aquí en el santuario lo dedicaremos para el servicio de la unidad de hemodiálisis de nuestra parroquia en beneficio de hermanos que requieren del tratamiento por su insuficiencia renal el tratamiento de hemodiálisis entonces la ofrenda la limonita de estas cuatro misas será para la unidad de hemodiálisis de antemano muchas gracias con lo que puedan ofrecer y cooperar para este trabajo este proyecto de nuestra parroquia gracias por todos los que estamos aquí junto al azar por los que ya descansan ven el santuario El Señor, Padre Santo, es la nación, que invito a ofrecernos a mi Señor. Por nuestras deligencias, acepta la Señor. Por las ganas del mundo tan pecado, recibe, oh Padre Santo, esta oración, que invito a ofrecernos a ti, Señor. Por este sacrificio, perdónanos, Señor, y damos con castigo tu bendición, que invito a ofrecernos a ti, Señor. Por todos los que estamos aquí junto al altar, por los que ya descansan en santa paz, bendito, Padre Santo, esta oración, que invito a ofrecernos a ti, Señor. Por nuestras deligencias, acepta la Señor. Por todas las ganas del mundo tan pecado, bendito, Padre Santo, esta oración, bendito, te ofrecernos a ti, Señor. De pie, por favor. De pie, por favor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Señor, que el mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder el seno de la Virgen María, santifique estas ofrendas que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu santidad. Santo, 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 santo es el Señor, el universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Los que puedan de rodillas, por favor, quienes no, junten sus manos así al pecho. Amén. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, el mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y mi amor por ti. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Señor, Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Sigifredo seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se sienta explotado o deprimido. Que esta iglesia de Jalpa, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz para que todos se encuentren en esta iglesia un motivo para seguir esperando. acuérdate también, Padre misericordioso, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. En un momento de silencio recordemos a nuestros difuntos. admítelos a contemplar tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recíbenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. confiando en el amor que Dios nos tiene porque somos sus hijos y nosotros con la intención de cada día vivir más como hermanos, digamos la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestra vida para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes como hermanos dense un saludo de paz poderos de Dios que existan en pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad poderos de Dios que brindas el pecado del mundo, que brindas de nosotros en piedra. Cordero de Dios, que brindas el pecado del mundo, damos la paz. La, 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 la. La, la, la. Este es el Cordero de Dios al frente del altar. La, 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 la. La, 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 la. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Que nos guía como estrella de la belleza oscuridad. Al pancino del Padre nos llena de su amor. Cante Dios del pan con amor y amistad. En mi cuerpo tomaré y comer. En mi sangre tomaré y beber. Porque yo soy mi vida, yo soy amor. El Señor nos guía como estrella de la belleza oscuridad. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Como todos tus amigos trabajaba en las calles. Al pincel de Dios que alegró trabajando en sus talleres. Con tus manos Cristo obrero trabajó. En mi cuerpo tomaré y comer. En mi sangre tomaré y comer. Porque yo soy mi vida, yo soy mi vida. Oh, Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. En mi cuerpo de Cristo. En mi cuerpo de Cristo. En mi cuerpo tomaré y comer. Porque yo soy vida, yo soy amor, oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da tu amor como nadie nos dio, que reúne a sus amigos en la mesa de la voz. El Señor nos da tu amor como nadie nos dio, que reúne a sus amigos en la mesa de la voz. El Señor nos da tu amor como nadie nos dio, que reúne a sus amigos en la mesa de la voz. El Señor nos da tu amor como nadie nos dio, que reúne a sus amigos en la mesa de la voz. El Señor nos da tu amor como nadie nos dio, que reúne a sus amigos en la mesa de la voz. El Señor nos da tu amor como nadie nos dio, que reúne a sus amigos en la mesa de la voz. El Señor nos da tu amor como nadie nos dio, que reúne a sus amigos en la mesa de la voz. El Señor nos da tu amor como nadie nos dio, que reúne a sus amigos en la mesa de la voz. El Señor nos da tu amor como nadie nos dio, que reúne a sus amigos en la mesa de la voz. El Señor nos da tu amor como nadie nos dio, que reúne a sus amigos en la mesa de la voz. El Señor nos da tu amor como nadie nos dio, que reúne a sus amigos en la mesa de la voz. El Señor nos da tu amor como nadie nos dio, que reúne a sus amigos en la mesa de la voz. El Señor nos da tu amor como nadie nos dio, que reúne a sus amigos en la mesa de la voz. Cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo.